Ya estamos todos. Bienvenidos a este salón de pleno. Iniciamos la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Bielsa de fecha 14 de diciembre de 2020. Promenzamos con el primer punto del orden del día, que es aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2020. ¿Tenemos alguna rectificación que hace al acta? No, solamente que coste el acta, cuando faltan concejales de uno y otro grupo, que coste el acta, que ya es protocolo de seguridad COVID, porque aparece que se excusan, no asisten, pero no ponemos el motivo. Y yo entiendo cuando la gente le da el acta, pues que sepa que no vienen por aforo del pleno. Pues sí, efectivamente, para cumplir con los aforos establecidos de distancia y todo eso, los dos grupos hemos llegado al acuerdo de que en la sesión es plenaria, pues que se excusen dos personas de cada uno de los grupos y bajamos a radio. O sea, pues me parece bien que coste. Es imposible que coste. Pues lo incorporamos al acta. Pasamos al punto número dos del orden del día, que es dar cuenta de decreto. ¿Tenéis alguna aclaración que necesitáis de algún decreto? Sí, vamos a buscar… Sí, vamos a buscar… Ah, por fin, es verdad, los decretos… Bueno, pues ya está la referencia. Ahora, nos vemos. Gracias. 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 Isabel, dinos sobre qué decretos quieres. Alcaldía, 556 barra 20. Es una modificación de crédito, la tiene ahí. Quiero preguntar sobre esas partidas que minoran y las que se aumentan, ¿qué vías para el mantenimiento de vías, 50.000 euros, y qué contrato de eficiencia energética? Pues se minoran las partidas, como estás viendo aquí, de festejos populares y mobiliario de bibliotecas, y aumentamos la de reparación y mantenimiento de conservación de vías, no para una concreta, sino para las que puedan venir. Pero te adelanto que una, por ejemplo, ha sido el arreglo que se ha hecho en la zona de Riguarte. Tenemos ahí una curva que estaba mal, pues es una de las que ha motivado que tengamos que hacer esta modificación. Como recordará usted, cuando se aprobó el pleno de presupuestos, se habló que durante el ejercicio por la situación en la que estábamos iba a tener que ser muy cambiante. Y con respecto a… ¿El contrato de eficiencia energética? Pues lo de la envolvente, la envolvente que hemos hecho de modificación de carpintería y eso. Vale. Y, entonces, dejamos la aportación al consorcio de residuos minora en 10.000 euros, que quería preguntar por qué. ¿Por qué se considera o se va a ahorrar eso? Bueno, porque al principio tiene una provisión de qué cantidades se van a pagar consorcios durante el año. Pues bueno, estamos prácticamente al día y se puede prescindir de esa cantidad. Perfecto. Era solo preguntar las que aumentan y dónde iban destinadas las fondos. El siguiente es el 560, también de alcaldía, barra 20. Y queremos preguntar por la demanda de Allianz Seguro la responsabilidad extra contractual esta que cuentan. ¿Tenemos con un juicio? ¿Tenemos un requerimiento? No te puedo decir exactamente… Esto me lo apunto y te lo contestamos por escrito, ¿vale? Da la impresión de que es un accidente, ¿no?, que no es de tráfico ni es nada relacionado con el tráfico. Seguramente sea una responsabilidad patrimonial y, bueno, ya te contesto con más detalle, ¿vale? Vale, vale. ¿Alguno más? Sí, el 577, barra 20. Es una factura. Y en la página 8 está la última factura de la página 8, que es… Diferencias curso 2019-20, mil y algo euros son. En la página 8 está la última casilla. Creo que es. Si no… No, lo tengo aquí anotado. Diferencias curso 2019-20. Eso es. ¿De la guardería? La guardería es, ¿no? Como es que aparece el concepto y… Eso es. Eso se sabe que es que con la ley de protección de datos aparece el CID de la sociedad, pero no aparecen los nombres. Lo sabemos, pero, claro, preguntamos cosillas puntuales y todo eso. Y ya está. En principio esos son los decretos. Muy bien, pues queda como pendiente el contestarte al 560 de lo de Alian, que lo recibiréis por escrito a la menor brevedad posible de tiempo. Pues pasamos al punto número 3 del orden del día. Este no ha pasado por comisión informativa y, por tanto, tenemos que votar su inclusión en el orden del día. Es la propuesta para la desafección de la parcela cita en el paraje de Galera, polígono 21, parcela 42. Votamos la inclusión en el orden del día, pues por unanimidad se incluye. ¿Puedes leer la propuesta, Gracián? Sí. Se propone el pleno que se deje el siguiente acuerdo. Aprobar la desafección de la parcela cita en el paraje de Galera, polígono 21 de la parcela cita 42, de Verja, ordenar la inscripción en el registro de la propiedad de la alteración de la realificación jurídica del bien, ordenar, asimismo, la inscripción en el inventario de bienes de los ingenieros de la alteración de la realificación y elevar el acuerdo plenario a la consejería de turismo, regeneración, justicia y administración local de la Junta de Andalucía para su aprobación. Pues tiene usted la palabra la portadora del Partido Socialista. Bueno, el único problema que tenemos con este punto, aparte de que, como no pasó por comisión, no lo vimos en su momento, lo hemos visto para el pleno. El único problema que tenemos aquí es el tema de los informes, tanto el jurídico como el técnico. Entonces, queremos que nos aclaren, antes de determinar el sentido del voto, que es lo que, si estamos en lo cierto, nos falta información. Fíjese, esta parcela vamos a tratar en el punto la desafección de este paraje, que es un bien público, que está en el Ayuntamiento de Verja desde 1935, está en Balsa Plata, tal. Pero lo único que nos dicen en los informes es que durante los últimos quince años consta que sobre la parcela afectada no han concurrido indicios de uso público. Lo único que ocurre en esta parcela es que en el informe técnico ni en el jurídico aparece la existencia de un sondeo. Hay un sondeo que nosotros hemos visto, hemos ido a ver, hemos fotografiado –lo tengo ahí en la fotografía del móvil– y resulta que, claro, decimos para poder hacer esto que en los últimos diez años no haya habido ningún uso público de esta parcela. El problema es que ese sondeo se hizo en el año 1996. Está registrado en Minas como sondeo 288 registrado el 22 de febrero del 99. Es un sondeo del Ayuntamiento y es un pozo de reserva que está escrito. Un pozo de reserva que tiene una profundidad de muchísimo, 287 metros, que sacó un volumen de agua cuando se hizo este sondeo del Ayuntamiento de 80 litros. Ustedes ya saben cómo está esto. Y que no aparece en ningún informe la referencia al sondeo. Entonces, yo quería hacer esta puntualización porque, al no pasar por comisión y no poder hacer esto con toda la calma que se refiere. Nos llevamos la documentación el domingo, estamos a lunes, o sea, perdón, el viernes, la vimos el sábado, la vimos el domingo, vimos las fotos. Pero, claro, el pozo existe, el sondeo está ahí. Yo le digo que hemos hecho las fotos. Y sobre esta parcela lo que hicimos nosotros en su momento hace unos plenos, hace tres o cuatro años, fue pedir que limpiaran la parcela porque había acumulación de muchos vertidos de los envernaderos de alrededor, había piedra, había gente que utilizaba aquello de paso y tal. El tema es, si no aparece en el informe técnico la existencia de un sondeo, yo la pregunta es que dice que no tiene ningún interés general para el municipio. Y esa es la condición para que nosotros aprobemos que esta desafección sea llevada a cabo. Claro, mi razonamiento y el de mi grupo es que el tema del agua de un pozo de reserva en una zona del pueblo que está ahí es importante. Lo de que no tiene ningún interés general para el municipio no lo tenemos tan claro. Quería hacer la puntualización, repito, porque no aparece en los informes. Y ahora, la siguiente cuestión es qué vamos a hacer con la parcela que tenemos en el informe de los metros. Son 7.716,30, nos cuentan que está en el inventario municipal de bienes, tenemos la ficha, el epígrafe, la actualidad en tal. Pero, realmente, quien suscribe el informe lo que dice es que no tiene ninguna utilidad para el ayuntamiento, dado que no tiene ningún interés general para el municipio, cargiendo de una evidente finalidad pública. Ese párrafo, realmente, cuando conocemos la existencia de este sondeo y que está totalmente hecha la perforación y está hecho todo, pues nos llama bastante la atención. Yo quiero preguntar, antes de decirle, en el sentido del voto para no entretenernos tampoco demasiado, aunque el punto merece la pena analizarlo, qué vamos a hacer con esa parcela una vez que se desafecte. Una vez que hagamos la desafección, pasa a otra categoría, como hicimos con la biblioteca en su momento, y puede venderse o puede permutarse. Entonces, yo quiero saber qué intención tiene el ayuntamiento sobre esta parcela. SEÑOR PRESIDENTE. Una matización, Jorge, sobre el pozo. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, en realidad, el expediente va en relación a la finca, los 7.000 y pico metros menos el cuadradillo del pozo es lo que se pretende hacer el expediente de esa fecha. SEÑOR PRESIDENTE. Pero no te he entendido, Jorge, perdóname. SEÑOR PRESIDENTE. Ahora te contestamos. SEÑOR PRESIDENTE. Entre que no se oye muy… SEÑOR PRESIDENTE. Ahora mejor, ahora mejor. Si no te importa… SEÑOR PRESIDENTE. Sí, que el pozo… El expediente va en relación a la finca, que ahora te lo explican los compañeros con más detalle que son los que llevan el tema. El pozo se dejaría fuera, o sea, seguiría siendo de ayuntamiento. SEÑOR PRESIDENTE. El pozo se dejaría fuera, pero si está en el centro de la finca. SEÑOR PRESIDENTE. No, pero ya le buscaremos la manera. SEÑOR PRESIDENTE. Te comento. ¿O quieres intervenir tú? SEÑOR PRESIDENTE. No sé. SEÑOR PRESIDENTE. Aquí lo que estamos haciendo, aquí no tiene más trascendencia que cambiar el régimen jurídico de la parcela. ¿Qué significa? Que sigue dentro del patrimonio municipal y puede venderse, permutarse o no hacer nada. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. SEÑOR PRESIDENTE. Los informes que tenemos sobre la mesa y sobre los que se apoya el punto, lo que dicen es que el Ayuntamiento de Erja no ha hecho uso de esa parcela y se remonta a los últimos quince años, pero podría haberlo hecho igualmente a los últimos veinte, quince o dieciocho. La cuestión del pozo es una cuestión a valorar. En el momento en el que, si algún día se decide enajenar esa parcela, pues, lógicamente, habrá que tener en cuenta, habrá que hacer una valoración mucho más en profundidad, habrá que ver qué contempla la parcela y los usos que pueda tener esa parcela si son objeto de transmisión o no. Posiblemente se pueda quedar la parcela ahí otros treinta años sin uso. Pero lo único que estamos haciendo es modificar la calificación jurídica, sin más trascendencia. Aquí no se trata de que esto sea a continuación una venta, que podría serlo, pero no está decidido. O sea, el que haya un pozo dentro, el que tenga… Ahora mismo lo que nos está generando esta parcela son problemas, porque los colindantes, muchas personas lo que están haciendo es que lo están utilizando, dándole un mal uso a una parcela que, como es del ayuntamiento, pues, parece que es común y que es de todos y, entonces, es un punto de echar residuos, de echar plásticos y todo eso. Entonces, hemos solucionado eso, entre comillas, continuamente estamos haciendo una visita a la parcela y lo que se pretende es única y exclusivamente eso, cambiar la calificación. Y una vez que se cambie la calificación de esa propiedad municipal, que vuelvo a insistirte, sigue en el patrimonio nuestro, tomaremos la decisión. Si hay un pozo, pues habrá que ver si es de reserva, si vale la pena conservarlo, si no hay que conservarlo. Pero eso será en otro episodio, en otro momento, no es ahora mismo. Ahora, igual que decimos, como viene referido, con la biblioteca antigua. Teníamos un edificio que estaba con un uso concreto, que era el uso de biblioteca. Ya tenemos, afortunadamente, otra, pues se le cambia el uso. De hecho, no se ha hecho nada con ese edificio. Ahí está. O sea, que no te puedo ahora mismo decir si el pozo se va a vender o no se va a vender. Como ha dicho Jorge, lógicamente, un pozo que es propiedad municipal y si tiene papeles no lo vamos a transmitir, no lo vamos a enajenar, lógicamente. Fórmula. Para no hacerlo, si algún día se decide vender o permutar, pues la hay. Pero ahora mismo no estamos en ese momento. No estamos en ese momento ni se nos ha pasado por la cabeza el poder hacerlo. Si es verdad que sabemos que tenemos un problema y que tenemos que solucionarlo. ¿Forma de solucionarlo? Pues en eso estamos. En eso estamos. O sea, que no tiene ahora mismo más trascendencia ni más recorrido que ese, el cambiar el tipo de bien que está en el catálogo de bienes municipales. Y, lógicamente, si hay un pozo y es de interés, no lo vamos a enajenar nunca. Vamos a ver. Me permite. Yo lo que tengo claro son dos cuestiones. La cuestión del pozo, que es prioritaria porque, ya le digo, es un sondeo del año 96, no es muy antiguo, 24 años, y está ahí. Y sabemos que es un sondeo que tiene bastante agua porque ya dio de sí. Dio de sí. Esa es la primera. Y que es un pozo del ayuntamiento. Con lo cual, agua del ayuntamiento, agua de servicio público, consumo público. Esa es la primera premisa. La segunda premisa. Si el problema real es que tenemos gente que vierte escombros, habrá una solución bastante fácil. Lo hemos hecho con algunos propietarios y se le ha dicho. Habrá una solución fácil. Fíjese, esa parcela no tiene nada. Si se adecuara, se pusieran árboles, se delimitara bien el camino de los propietarios colindantes y el nuestro, se vallara incluso, yo le digo, a nivel de naturaleza, de espacio, esa parcela, pues fíjese usted lo que es la cosa. Como tenemos muchísimo monte en nuestro municipio, afortunadamente, las cabras, estas coteras que se ven en Dalía y que se ven en muchas sierras, las tenemos nosotros en esta parcela comiendo la mayoría de las mañanas. Gente que pasa por allí y ve sus cabras coteras que están comiendo o bebiendo agua por la zona que hay. Yo no sé si ya el pozo no, porque es un sondeo, pero están allí bebiendo. Pero quien dice cabras, dice perdices y hay animales de los montes de alrededor que tienen esa parcela, pues comiendo, están comiendo hierba, comiendo hierba y ahí está. Entonces, arreglándola, delimitando el espacio del ayuntamiento, señalizando y prohibiendo tirar basura y vertidos y delimitando el camino por donde los propietarios van, no necesitamos modificar la calificación jurídica, seguimos teniéndola como la tenemos y no tenemos ningún planteamiento de futuro porque no necesitamos modificar la calificación. Es una propiedad del ayuntamiento que se puede adecuar, se puede plantar lo que se pueda, lo hemos hecho en sitios que no son nuestros y nos han autorizado los propietarios cuando no lo vamos a hacer en un sitio que es nuestro. Entonces, no vemos la necesidad de modificación. Si nos alarma y no es mal pensar, estamos aquí para hablar claro, porque esto es el pleno de nuestro municipio. Si nos preocupa que usted encargue a 9 de octubre que lo haga verbalmente y que encargue que se ponga en marcha este expediente, porque es lo que hemos leído, de manera verbal a los técnicos y que se inicie y que para diciembre ya lo tengamos todo hecho. O sea, nos preocupa la intención porque es usted el que da la orden de hacer esto. No es nadie que viene, de dónde nace la idea. Es decir, es usted en primera persona, a través de una orden verbal, el que da la ejecución, inicia la ejecución de este tema. Entonces, si no hay nada detrás y lo podemos tener 100 años más, lo mismo que lleva desde 1935, fíjese usted lo que ha llovido, lleva más de 80 años en nuestro patrimonio y no nos ha molestado esa parcela. Lo mismo que estaba ahí, pues vamos a dejarla, que es el planteamiento que hace mi grupo. Porque, claro, ¿qué peligro vemos? Claro que vemos peligro. El peligro que vemos es que ustedes en un momento determinado, con una mayoría absoluta que tienen, pues se tome la decisión de hacer uso de eso y de que ese agua y de que ese pozo es que no lo sabemos. Y como ustedes tampoco lo tienen claro y como encima no vienen los informes, que es lo que a mí me preocupa, y no estoy cuestionando los informes técnicos ni estoy desconfiando, estoy diciendo que no viene. Y es importante que cuando lo mismo alabamos, ya sabemos el trabajo de nuestros técnicos, siempre lo decimos, yo no voy a poner a nadie en cuestionamiento, pero siempre que viene un punto al pleno, tiene que venir niquelado, niquelado en el sentido de que tiene que venir con toda la información, con la descripción exacta y con fotografía y con cuestiones. Entonces, realmente el informe, pues sí, adolece quizás, y que me disculpe la persona que lo ha elaborado, pero adolece, porque fíjese usted, es simplemente esta hoja y adolece de una cuestión importante que es el tema de un pozo. O sea, y de un pozo de un sondeo municipal que se realizó con dinero municipal y cuyo fin es apoyar a los otros pozos que son municipales, por si hay carestía o por si hay algo. Entonces, usted en el informe que lo tenemos aquí, que en la página 1 nada más, ¿vale?, firmado, está firmado el informe a 8 del 10, es decir, el 8 de este mes de octubre, a las 9 de la mañana, pues había un informe que decía que usted lo encargó y se hizo bien, se hizo rápido, se hizo de manera diligente. Pero ya le digo que, claro, para G Galera, a nosotros nos ha costado ir allí, nos ha costado ir porque sabíamos de la existencia de esto, lo recordábamos, hemos hablado muchas veces de que eso está ahí, de que, bueno, es un… Pero nos costaba identificar que fuese ese mismo paraje con la parcela y nos ha costado ir a hacer la foto y ver lo que tenemos. Entonces, la idea es que en el informe dice que el bien se corresponde con esta parcela, con el pulido, no cuenta de una superficie, tal, tal, pero no se nombra en ningún momento la existencia de eso. Y es muy importante, más pensando en un acuífero, más pensando en la agricultura intensiva que tenemos, más pensando en toda la presión que hay en el agua y yo no quiero pensar más allá alcalde. Simplemente estamos diciendo y preguntando lo que tenemos que preguntar. ¿Por qué este interés así, de octubre a ahora, en una cuestión que ya llevamos ahí y por qué no adecuamos la parcela, la vayamos, hacemos lo que tengamos que hacer para que la gente no se aproveche y le damos el uso, pues, que se le quiera dar? Yo unos árboles allí se quedaría bien arregladito, que solo hay mata, y dejar una vía de acceso a los animales de cuatro patas, no a los de dos, a los de cuatro patas para que puedan comer hierba o hacer lo que están haciendo desde hace décadas. Pero, les repito, vamos a entrar en debate y yo creo que no vamos a llegar a ningún sitio. Ustedes tienen la mayoría suficiente para aprobar el punto, pero yo quiero que coste en acta, que es mi obligación y la de mi grupo, que coste en acta que el tema del agua es importante y que este pozo es del Ayuntamiento de Berja y que hay un sondeo y ya está, y es lo que quiero dejar costar. ¿Ha terminado usted? Sí. Pues ya menos más que no quiere usted poner en tela de juicio a nadie, me ha puesto en tela de juicio a mí y que he dado la orden verbal de que los técnicos han corrido como la pólvora. Pon usted el foco en que hay un pozo y cada vez que vaya a hacer con el agua, estamos… Nada que ver con el punto. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Pero vamos, en absoluto, ni es un tema de agua, ni es un tema de pozo, ni es un tema de cabra, ni es un tema de arbolitos, ni un tema siquiera de residuos, que yo lo he nombrado, pero no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. La cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos ahí una parcela de 7.000 metros cuadrados, ¿vale? Que tiene un régimen jurídico y nosotros le vamos a cambiar al régimen jurídico con la única, con la única salvedad de que se trata, que va a seguir en el patrimonio municipal. No, las cabras pueden… Una vez que aquí se apruebe o no se apruebe, las cabras van a poder seguir estando allí. El pozo va a seguir estando allí. Si hay una mata, sigue allí. O sea, es que no tiene nada que ver. No me parece bien que ponga usted sombras de dudas sobre cuál es el origen, cuál es la intención o a dónde vamos con estas cosas. Mire usted, no se trata de nada. Año y poco que llevamos de esta legislatura, este mismo procedimiento se ha hecho ya con varios edificios municipales. Con varios edificios municipales. ¿Consecuencias de haber aprobado aquello? Pues que están contemplados en el catálogo municipal con un régimen jurídico distinto al que tenían. Ya está. No hay más. Entonces, no… Es que no tiene absolutamente nada que ver pensar de que aquí la intención que se tiene es vender el agua. Nada más lejos de la realidad. En el momento en el que eso se pensara o se quisiera hacer, pues habría que hacer una valoración, habría que hacer un informe y habría que hacer esto. Pero que ahora mismo, nada más lejos de la realidad. Es que no tiene nada que ver. Entonces, no ponen tela de juicio a los funcionarios, pero parece ser que los informes que se han hecho, que se han intentado esconder el pozo. No, no, no. No aparece. No aparece. No he dicho que se esconde. He dicho que no está. No está. Pero no aparece porque si hubiera una construcción tampoco aparecería. Porque lo único que estamos diciendo es que la parcela catastral, el polígono, la parcela, finca registral que no está inscrita, que en el ayuntamiento tiene una calificación como no patrimonial, pasarlo a patrimonial. ¿Qué significa pasarlo a patrimonial? Porque el ayuntamiento tiene potestad, si así lo decide y lo ve conveniente, de permutarla y transmitirla. Pero eso no significa que estemos obligados a hacerlo. Entonces, en este momento no se está hablando de nada de eso. Que haya un pozo, pues podría no haberlo. Que las cabras van por allí pueden seguir yendo. Que decidimos entre todos poner árboles, podemos seguir poniéndolos, no nos entorpecen nada. Es lo único que se está haciendo. Lo único. Entonces, no me parece bien que se diga que los informes no lo reflejan. Y no sabemos por qué, aunque yo no quiero poner en tela de juicio a nadie. Pues lo está insinuando. O es que usted dio la orden el día 8 y el día a día ya estaban los informes. No, mire usted, no. Este tema se lleva hablando muchísimo tiempo. Se ha hecho documental en esta fecha. Oye, porque tenemos que seguir funcionando y adelantándonos las situaciones. Pero no te condiciona nada. Y de este tema, de este asunto, cuando usted quiera, vemos el informe. Algunos informes habrá por ahí, por ahí, de años. De años. Lo único que estamos haciendo es actualizando la situación de muchas cosas. Hace poco le tocó a la biblioteca, ahora le toca a esto, pero nada más. No hay otra, no hay una segunda parte. La segunda parte, pues el ayuntamiento en un momento dado estará preparado. Las permutas. Este ayuntamiento, afortunadamente, ha hecho uso de permutas muchas veces que a la larga han repercutido en un beneficio para la ciudadanía. Les voy a poner un ejemplo. Molino del Perrillo. En el Molino del Perrillo había cuatro propietarios de pisos de los antiguos que había allí. Si nosotros queríamos hacer una intervención integral en el Molino del Perrillo, teníamos que ser propietarios de esas viviendas. Como al final lo conseguimos. ¿Cuál fue la figura jurídica que se decidió? Pues hacer permutas. ¿Con qué? Pues con solares que tenía el ayuntamiento. Teníamos un interés que era recuperar Molino del Perrillo para poder arreglarlo. Y teníamos unos solares, como en este caso, que no nos hacían ningún servicio, ningún beneficio al ayuntamiento. Más allá de tener un solar en la avenida del estudiante. Pues lo permutamos. ¿Dónde está el beneficio del ayuntamiento? ¿En qué ha conseguido poner en funcionamiento un edificio? Esto, pues ahora mismo no sabemos qué uso se le puede dar. Sigue en esa situación. Pero usted imagínese que mañana nos aparece una circunstancia que sea muy ventajosa para el ayuntamiento y esto pueda formar parte de una permuta, de una finca rústica. El ayuntamiento no va a ser un invernadero, por decirlo de alguna manera. Pero puede ser que haya algo que sea interesante. Pues el ayuntamiento tiene las herramientas y las propiedades para poder intervenir. ¿Que no se presenta esa oportunidad en 15 años, como he dicho anteriormente? Pues ahí seguirá. Y los que vengan después, pues ahí estará. O sea que ni vamos a quitar las cabras, ni vamos a podernos sembrar árboles, ni estamos tratando nada de agua. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que es claramente lo que dice la propuesta. Cambiar el uso, la desafección de la parcela, nada más. No tiene más. No tiene más. Usted le puede decir no, no, pues no creo que sea conveniente. Pues bueno, puede ser lógico. Por nosotros decimos, oye, sí, consecuencias de ese sí, ninguna. Mañana nos levantamos por la mañana y las cabras estarán allí. Podemos seguir yendo a sembrar árboles, podemos decidir poner plantas, el pozo seguirá allí. Si hace falta hacer uso de allí estará al servicio del ayuntamiento y ya está. No tiene más. Y los técnicos han valorado la parcela para cambiarla de un uso a otro. Ni la han valorado, ni han valorado. Y como esto que no se ha valorado económicamente, tampoco se decide qué valor tiene y por qué. Pues no es lo mismo valorar una parcela que tiene un pozo de agua, como si no lo tiene. Pero es que como no estamos en esa, lo único que ya ha hecho el régimen jurídico de esta parcela, pasa a este otro. Ya está. No hay más. ¿Vale? Pues pasamos a la votación. ¿Voto en contra de la propuesta? ¿Voto a favor? Pues por mayoría se aprueba. Al punto número cuatro, ¿no? También tenemos que hacer la inclusión. ¿Votas la inclusión, Isabel? Sí, la aportando. Propuesta para recuperar de oficio la posesión del camino con referencia catastral que acaba en 00IF del término municipal de Bérez. ¿Cuál es la propuesta? Gracias. La propuesta que se somete a la aprobación del Pleno es la siguiente. Se desestiman las alegaciones presentadas por don José Manuel García Salmero en base a lo dispuesto en el informe técnico de fecha 10 de septiembre de 2020, ya que no desvirtúa el contenido… O sea, la alegación no desvirtúa el contenido del mismo. Declarar la procedencia de la recuperación del camino en paraje en Montibel del término municipal de Bérez, como bien de dominio público, cuya posesión corresponde al ayuntamiento de Bérez, sin prejuicio de tercero y del derecho de propiedad o posesión definitiva. Se requiere a esta persona, propietaria colindante de dicho camino, para que retire las chapas galvanizadas apoyadas sobre perfiles metálicos de sección cuadrada y sobre la pared de la vivienda de su propiedad, de forma que dicho camino pasa a ser de uso común general, consiguiéndosele un plazo de diez días. Y se apercibe a sí mismo a este señor para que, transcurrido este plazo, si no ha retirado dicha estructura, la Administración estará facultada para utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común y los recursos procedentes. SEÑORA PRESIDENTA. Isabel, tiene usted la palabra. Este punto no plantea problemas. Está todo claro. Una persona que ha hecho un garaje semicubierto con una chapa en una parte de un camino que accede a parcelas de otros propietarios y que es una construcción ilegal. O sea, esa chapa impide, no lo dicen bien los informes, impide el paso de vehículos, de tractores y de todo. Y, bueno, se le ha comunicado a la persona en plazo, en tiempo y forma, ha alegado, tiene todos sus derechos a alegar y ya está y se desestiman las alegaciones. O sea que, en principio, pues hay que aprobarlo. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, bueno, sí. ¿Tiene usted la palabra? SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues, sí. Aquí se ha recibido una denuncia de un vecino en el que nos ponen conocimiento que han cubierto una parte de un camino. El camino es un camino que no tiene salida, que no conduce a ningún sitio, pero, bueno, es un camino que no deja de ser propiedad municipal y que, bueno, pues que está claro que el que le ha puesto es el vecino colindante que tiene la casa a todos lados. Se le ha notificado el hombre, pues, bueno, ha puesto sus razones, que no tiene mucho recorrido. Entonces, pues, bueno, lo que se pretende es iniciar el trámite para recuperar el camino. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Si no hay más debate, pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues, por unanimidad, se aprueba. Pasamos al punto número cinco del orden del día. Esto ya se está dictaminado. Dictamen para aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Berja y el registrador titular del registro de la propiedad de Berja para la gestión, liquidación y recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. La propuesta, gracias. La Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Económico, en su sesión de fecha 4 de diciembre de 2020, dictaminó favorablemente que por el pleno se adoptará el siguiente acuerdo. Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Berja y el registrador titular del registro de la propiedad de Berja para la gestión, liquidación y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en la redacción contenida en la memoria del concejal delgado del área de acción y desarrollo económico, tal y como puesta en el expediente. Remitir certificado del presente acuerdo al registro de la propiedad de Berja para su aceptación y suscripción y que, una vez suscrito, se publique el acuerdo en el monitoreo oficial de la provincia de Almería y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Berja. Se faculta también al señor alcalde para la firma de cuanto a la documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo. Perfecto. ¿Sea Bertín, usted la palabra? Queríamos preguntar –ya lo hicimos en la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico, porque este punto lo vimos– y queríamos preguntar por la causa de este convenio, de la firma de este convenio. Nosotros entendemos que, para que los que nos estén oyendo nos entiendan, el tema de la plusvalía, que hasta ahora mismo se hace desde el registro de la propiedad y desde el ayuntamiento a través del área de Hacienda y de Desarrollo Económico. Entonces, entendemos dos cuestiones. La primera, que se pretende hacer todo en un solo paso, que fue lo que se nos explicó, y dejar que las personas vayan solamente al registro de la propiedad, con lo cual acortaríamos los procesos y se haría directamente la gestión desde allí, de manera que, en cierto modo, externalizar el servicio con el registro de la propiedad. Pero también entendemos que lo que se lleva el registro, el registrador, que es el diez por ciento de lo que se recauda, es un aporte que no va a tener el ayuntamiento de Berja, es un aporte económico. Entonces, queremos preguntar dos cuestiones. ¿Por qué se determina que es mejor dejar ese dinero para el registro, que es una cuantía variable según lo que ingresemos? Fíjese, lo que hay previsto en 2020 de ingreso en los presupuestos que nos presentaron, que aprobamos en mayo, son 140.000 euros. La previsión, que luego puede ser inferior o superior, ya lo saben ustedes, son 140.000 euros. Supondría dejar en el registro catorce mil euros, un diez por ciento, quitamos un cero, y ya ese dinero no lo ingresamos nosotros. Entonces, ¿por qué encontramos tan necesario hacer esto ahora y no lo hemos hecho antes? Esa es la pregunta. Bueno, pues bien, como aquí bien externalizar el servicio, pero bueno, se pretende también que en el momento en el que se registra también se liquide. Entonces, ya evitamos también esa comunicación entre registro y ayuntamiento, que siempre suele demorarse, que a lo mejor entonces, pues bueno, esa comunicación retrasa el procedimiento. Se pretende agilizar y también pues evitar esos dobles, pues bueno, que las personas tengan de un sitio para otro papeles en el registro y en el ayuntamiento. Eliminamos la del ayuntamiento, lo centralizamos en el registro y a la vez que registran sus documentos, pues se liquida y ya también pues pasa a municipal. ¿Tenemos constancia de que haya siempre retraso, de que haya gente con impago, de que tengamos… ¿Tenemos constancia de que esto es muy abultado como para ceder un diez por ciento? ¿Tenemos constancia de eso, de que se retrasa la gente, en el trámite de ir allí, de venir aquí no lo acaban? O sea, es muy grande la dimensión o simplemente se trata de agilizar y renunciamos a esto. Porque yo se nos ocurre a nosotros que con este dinero, si lo que se trata es de fiscalizar un poco mejor quién paga y quién no paga, pues fíjese ustedes, con el tema de los contratos que se hacen con el plan de empleo joven o lo que sea, pues se puede contratar una persona a nivel administrativo y que sea más exhaustivo ese control, ¿no? Pero que el servicio se quede aquí dentro con alguien que se podía con este dinero, incluso con menos dinero, hacer el tema de la contratación. De hecho, con los planes de empleo se están contratando administrativos que pueden reforzar esta cuestión puntual. El tema del convenio es que una vez que se firma ya entra en vigor y tiene un recorrido de unos años, de renovación, de no renovación por ambas partes. Entonces, lo que no acabamos de ver, y mi grupo lo hemos hablado a lo largo del fin de semana, es si es tan bueno para nosotros, porque no lo hemos hecho antes. Usted lleva aquí desde 2007, porque lo hacemos ahora en 2020, trece años después, y si no es posible lo que falte, paliarlo con otras figuras, que no sea un convenio. ¿Dónde está? Se lo explico. Sí. Con este convenio no solamente intentamos ser más eficientes, más eficaces y facilitarle la labor al contribuyente, sino que también, además, lo vamos a hacer de una forma más profesional incluso. Y le explico. El incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana no es única y exclusivamente dejar una copia de una escritura y ya está. Necesita, para ese cálculo, necesita cuándo se compró, en qué fecha se compró, en qué fecha se adquirió por herencia o por compraventa, qué valor se puso, cuánto tiempo ha pasado. Hasta el año 2007 están exentas, pero de 2007 a 2015 hay un tramo. Del 15 al 21 hay otro tramo, al 20 hay otro tramo. Entonces, aquí tenemos una información muy limitada. Tú me puedes traer a mí una escritura de compraventa y en el título pone «Adquirida por herencia en el año 76». Entonces, yo te tengo que reclamar que me traigan la escritura del 76. Si no, lo calculo directamente y puedo estar cometiendo un error a favor del ayuntamiento y en contra del ciudadano. El registrador de la propiedad tiene toda esa información. Los libros a su cargo están ahí desde siempre. Entonces, se va a hacer más efectivo para que los cálculos que se hagan sean más correctos, porque nosotros no tenemos la información, tenemos que estar reclamándosela al vecino. Cuando se hace una escritura de compraventa, y a muchos les ha pasado, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, cuando tú firmas con el notario, el notario te dice «Oye, usted, los gastos, la compraventa, ¿quién la paga la escritura a media? Tú terminas de firmar tu escritura y paga, porque tienes dinero ahí». Me refiero al vendedor. Y ahora usted le dice al vendedor que tiene que ir a calcular la plusvalía. Y viene al ayuntamiento, le ponen un sello y se acabó. Eso ya tiene acceso al registro. Y ahora nosotros empezamos a calcular la plusvalía. Y la plusvalía le llega a este señor a los dos años. Y a los dos años le dices que tienes que pagar 700 euros. ¿Y de esto de qué es? ¿O 700, 800 o más dinero? Pues porque hace dos años vendió usted una casa y no ha tenido usted tiempo a hacerme la liquidación. En el momento, cuando yo estoy en ese compraventa, lo mismo que pago la escritura con el dinero de la compraventa, pago mis impuestos, todo lo que tengo que pagar. Y yo ya me olvido. ¿Qué estamos intentando con esto? Centralizarlo. Al contribuyente no le va a costar ni un céntimo más. Es más, posiblemente le cueste menos. Y se quita de todas estas películas, de todas estas cuestiones. O sea, para el contribuyente, beneficio, que es el único objetivo que se persigue con esto. Nuestra idea de recaudación no es ser canino, muy al contrario. Nosotros entendemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo del contribuyente. Y contra menos se pague el organismo que tiene un prestigio considerable. Y el ayuntamiento de Verja. ¿Sobre qué se paga? Sobre lo recaudado. Porque también hay excepciones. Hay mil euros y luego su abogado le dice que no, que esa plusvalía está mal cobrada. No va a conseguir eso. Que en unidad de acto se haga todo. Y cuando yo salgo por la puerta he terminado con mi escritura. Y ya es una cuestión del comprador. Yo, como vendedor, he terminado. No tengo que… Que estás con el aire en la boca si me va a venir la plusvalía, no me va a venir y cuándo me viene. Y seguro que cuando te venga es en el peor momento. Cuando más problemas puedas tener, te llega la carta. Y entonces esta cuerda actualía la paga usted. Usted lo primero que pregunta es ¿cuánto hay? Pero no. Lo dejo en el ayuntamiento, que ni siquiera ya lo deja, porque desde la notaría se comunica el ayuntamiento. Y ahora me espero a ver cuándo me viene y cómo me viene. Entonces creo, creo que es una cosa buena que estamos haciendo un convenio con el colegio de registradores y con el registrado de la propiedad de Berja. Son técnicos en la materia, tienen toda la información que no tenemos nosotros. Y por el 10% de la recaudación le garantizo que lo damos por bien pagado siempre y cuando le estamos beneficiando al usuario, que es lo único que se pretende. Porque al registrado tampoco le estamos haciendo un favor, ¿eh? Al registrado seguramente le cueste más prestar este servicio que no hacerlo de otra manera. Pero que por el mismo argumento que usted plantea, ¿por qué no llevamos los paros de la recaudación de restos de tributos? ¿Por qué lo tenemos delegado a la diputación? Pues por eficacia, por hacerlo más sencillo. O sea que en este caso, igual que le he dicho antes, no hay una segunda vuelta. Aquí lo único que hemos pensado, hemos visto, lo hemos madurado es beneficiar al usuario. Y este convenio le garantizo que es así. No es una cuestión única y exclusivamente. No hemos descubierto nosotros nada. Esto está en otros ayuntamientos y viendo los resultados que son. Se recauda más y mejor, aunque no es el objetivo. Se recauda más y mejor, porque las cosas están como debe ser, con toda la información. Y luego además estamos beneficiando a los usuarios. Porque ya te digo, cuando tú sabes cuáles son los gastos de tu escritura, pues decide firmar o no firmar en atención a los gastos que vas a tener. Pero si esos gastos te los trasladan al año y medio, dos años, tres años, cuatro años, pues, amigo, ya la cosa cambia, ¿eh? Entonces eso es lo que pretendemos hacer. Hacer que el ayuntamiento sea mucho más ágil en ese sentido y que las personas que tienen esa carga tributaria, que les sea mucho más sencillo, más cómodo y más seguro. Pues espero haberle aclarado. Sí, aclarado está. Lo que sigo diciendo es lo mismo, que nosotros le vamos a votar que no. No es por hacerle la contra, ya sé usted cómo somos. Pero vamos a votar que no, porque ya lo sé usted. Externalizamos un servicio, nos cuesta al ayuntamiento un dinero que dejamos de ingresar. Usted me dirá que vamos a agilizar los trámites, que es bueno para todos, pero seguimos perdiendo dinero, con lo cual lo vamos a dejar ahí. Cuando se presente la liquidación de este año, nos vamos a dejar la partida presupuestaria de los impuestos de pluralidad que se han liquidado. El total. Y nos vamos a dar plazo de un año. Una vez que este convenio se firme, porque nosotros lo vamos a votar a favor, vamos a hacer o el mismo ejercicio con este convenio en funcionamiento. ¿Te parece bien? Me parece bien. Seguro, seguro, seguro que te va a sorprender. No, siempre habrá dinero que se deje de ingresar. Es evidente. A ver, que en la vida no es todo el dinero. No, no, pero ya. Porque el dinero, al final, si le estás fastidiando a los vecinos de Berja, me parece que el ayuntamiento puede hacer un esfuerzo de esos 14, 15 mil euros que puede costar. Quítalos de otro lado, pero que sea mucho más sencillo y que no te lleguen esas sorpresas después. Yo siempre veo agilizar los servicios, poner más personas para hacerlo bien, públicos, servicios públicos. No, se está haciendo bien, Isabel. Con los recursos que tenemos y con lo que tenemos se está haciendo bien. Eso es. Pero te garantizo que se puede hacer mucho mejor. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Voto en contra? ¿Nosotros? ¿A favor? Pues por mayoría se aprueba. Pasamos al punto número 6, ¿no? Sí. Dictamen para la aprobación definitiva de la modificación del plan pancial del sector I3 del plan general de Berja adaptado a la disposición de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía. ¿La propuesta, Isabel? Isabel no. Gracias. La Comisión Informativa de Urbanismo, en su sesión de fecha 4 de diciembre de 2020, dictaminó favorablemente que por el pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente la modificación del plan parcial del sector sucesante de la adaptación parcial a la lua de las normas auxiliarias de Berja en los términos previstos en el proyecto presentado por FEPSA Global S.A. y redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos, don Gustavo Valdivia Fernández. Los planos y demás documentos que integran la modificación del plan serán diligenciados para hacer constar que los mismos han sido objeto de aprobación definitiva. Notificar la aprobación definitiva de todos los propietarios aceptados y publicar el texto completo de la modificación en el boletín oficial de la provincia de Almería, previo depósito en el registro autonómico de instrumentos de planeamiento de convenio humanístico y de los bienes y espacios catalogados, así como en el registro municipal. Isabel, ¿tiene usted la palabra? Pues no tenemos nada que decir. Lo vimos también en comisión, estuvimos viendo todos los informes favorables. Es una modificación ya que llevan mucho tiempo con ella, o sea, la conocemos bien y tenemos todo claro, no tenemos ningún tipo de duda. Entonces, como tenemos el compromiso de que no lleguemos muy tarde, porque para dar ejemplo tenemos que irnos antes de las 10 a casas y no queremos pararnos mucho en esto. Es un punto muy amplio, los informes, los informes sectoriales, los informes de urbanismo, secretaría, o sea, ha sido un trabajo laborioso y, bueno, no tenemos ahora mismo, está todo bien y no tenemos ninguna duda. Bueno, aquí estamos hablando pues de un desarrollo del sector ITRE, que es un sector muy esperado, que va también a potenciar mucho lo que es la actividad económica, puesto que es un sector industrial. Ha habido una modificación, puesto que la aprobación anterior, cuando se mandó registro, vieron que la superficie, el límite de la superficie cogida por el sector ocupaba una parte que era zona expropiada por carretera y ha habido que hacer esa modificación, que es el punto que nos llevaba. El sector también pues nos va a servir, que es la zona en la que se va, donde se va a implantar el punto limpio, que va también a dar un servicio a los vecinos y, bueno, eso trata de aprobar la modificación. ¿Va a ser usuario del segundo turno? No, pues ya está, lo he dicho. Sí que efectivamente esto es una buena noticia, ya que se termine el ITRE, vamos a poner a disposición del municipio, no solamente suelo industrial, sino que además, como bien dice el portavoz, pues tenemos muy avanzado, de hecho ya está incluso el proyecto hecho de un convenio que hemos hecho con la Junta de Andalucía y nos van a construir precisamente en ese sector el futuro punto limpio de Verja, que lleva una dotación económica de 650.000 euros y todo va a parejar una cosa con otra. Por eso, pues el punto limpio será una realidad más temprano que tarde y eso va, o sea que este punto tiene premio positivo, no solamente un desarrollo más, sino que además al ayuntamiento lo va a dotar de un servicio muy interesante y además, ya digo, la Junta de Andalucía ya tiene, ya tenemos aquí el proyecto, al que si quiere le invito a que pase a verlo, que lo veáis, no tiene por qué, está para ir a pleno, podéis verlo ahora sin ningún problema. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba. Pasamos al punto número siete. Dictamen para la aprobación definitiva del estudio de detalle para el reajuste de la alineación en el tramo de viario comprendido entre el Camino de las Moreras del Nene y Carretera de Turón. Sí, la Comisión Informativa de Urbanismo, en su sesión de fecha 4 de diciembre de 2020, dictaminó favorablemente que por el pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle redactado por el arquitecto Agustín Prado Bautista, a petición del Ayuntamiento de Entreveja, para el reajuste de alineación en un tramo de viario comprendido entre el Camino de las Moreras del Nene y Carretera de Turón, que afecta a una sola parcela catastral. Con ello, las alineaciones se ajustan a la realidad existente. Procederá a su depósito en el registro municipal de instrumentos de planeamiento del convenio urbanístico y de los bienes y espacios catalogados. Con posterioridad a su registro, se procederá a sus publicaciones del acuerdo en el Bonitivo de la provincia, con notificación personal a los propietarios y, además, interesados directamente afectados por el estudio de detalle. Se comunicará, asimismo, a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el plazo de diez días y se diligenciarán los planes y demás documentos que integran el estudio de detalle por la Secretaría General de la Corporación. Pues lo mismo que el punto anterior, lo vimos en comisión y hay que hacerlo, porque, además, aquí está todo el tema de la ruta que se está haciendo, el final del tema de la ruta saludable. Entonces, lo vemos necesario y vamos a votar. A favor, no vamos a entretenernos en el debate y creemos que ha acertado y que lo vamos a hacer. La única sugerencia la teníamos en cuanto al tramo de vía que se ha hecho, que luego lo voy a hacer como ruego. ¿Vale? Bueno, pues aquí en este punto lo que se trata es de limitar las alineaciones y, bueno, hay una curva que conlleva un riesgo para los viandantes, una zona que pasan niños para el colegio y se pretende, pues, bueno, darle más amplitud a esa curva y que sea más segura. Bueno, pues, por explicar un poquito para quien nos esté viendo y escuchando, se trata de la zona más estrecha, una de las más estrechas que hay en dirección al colegio, antes de llegar al colegio San Tesifón, concretamente la unión que hay entre la calle Velázquez, la calle del Pozo Pago, que sube hacia el llanete, donde está el cortijo de Páez, que tiene tantas palmeras, pues el lateral derecho bajando por una zona muy estrecha, donde pasan autobuses, tráfico de vehículos, niños a los colegios, personas que van caminando. Entonces, nosotros teníamos una propuesta y la vamos a llevar a cabo, que es unir San Roque con Verja y hacer una vía saludable, que es lo que ya hemos hecho el primer tramo, y esto le va a dar una seguridad, una estabilidad al entorno, ya no solamente por la posibilidad de hacer la vía saludable con un retranqueo que va de cuatro a cinco metros, o sea, que le vamos a dar la vía también una anchura considerable, el acceso hacia el llanete, Riguarte, toda esa zona va a quedar muchísimo mejor y de eso se trata. Por eso este estudio de detalle y posteriormente pues vendrá el acuerdo con los propietarios. Se ha hecho de oficio, también con un mandato verbal de este alcalde, que es lo más normal. Y, bueno, pues contento en este sentido de ir dando paso, porque creemos que estamos demostrando que los barrios y el centro merecen tener unos servicios y una infraestructura adecuada. A usted le podrá parecer luego más bonito, más feo, pero lo que se pretende es dotar de servicios y unir el centro con los barrios. Y ahora estamos con San Roque, pero después vendrá Alcaudique y vendrá Benejei. ¿Vale? Pues pasamos a la votación. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿Voto a favor? Pues por unanimidad. Se aprueba. ¿Cómo vamos? ¿Qué tiempo? Pues se lo andan menos bien. Punto número ocho. Lictamen para la aprobación del proyecto de actuación PA barra 003 barra 19 para la instalación en suelo urbanizable de naves para suministros agrícolas en las parcelas 18-20-21 del polígono 66 de Berja. La Comisión Informativa de Urbanismo, en su sesión de fecha 4 de diciembre de 2020, dictaminó favorablemente que por el pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de actuación promovido por Vefruber SL, redactado por el arquitecto José Manuel García Lirora para la instalación de una nave para suministros agrícolas en el paraje de Los Corrales, parcelas 18-20-21 del polígono 66 de Berja. El plazo de cualificación de las terrenas para la cita de implantación este, 40 años, y la carga de la edificabilidad habrá dado a notarse en el registro de la propiedad en la finca registral correspondiente. Se desestiman las alegaciones presentadas por doña María Isabel Frías, alcalde, que, según nota simple informativa de la finca emitida por el registro de la propiedad de Berja y que está en el proyecto, es colindante con la misma, ya que, observada la situación de la finca en la cartografía catastral, se corresponde con la parcela 17 del polígono 66. Y, como bien dice el informe técnico, que se ha emitido en contestación a estas alegaciones, y, a falta de otra información, la ejecución de esta actuación no debe afectar al riego y al paso de la finca propiedad de la interesada. Tercero, el promotor de la actividad asume las siguientes obligaciones, de acuerdo con el artículo 42 de la LOA. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de suelo no urbanizable común de regadío, según el planeamiento vigente en el municipio, concretado en la adoptación parcial a la LOA del texto refundido de las normas auxiliarias del municipio de Berja. Al pago de la prestación compensatoria, que será del 10 % del importe total de la inversión a realizar, que se deben ganar con el otorgamiento de licencia. Asimismo, se precisa la constitución de garantía por cuantía mínima del 10 % del importe de la inversión, para cubrir gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de la hora de restitución de los terrenos. Deberá solicitar el otorgamiento de licencia urbanística en el plazo máximo de un año desde la aprobación del proyecto. Si bien el proyecto de ejecución debe previamente obtener autorización del servicio de carretera de la Delegación Territorial de Almería, de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, y reunir el mismo todos los condicionantes del informe de dicho servicio emitido el 24 de junio de 2020. Igualmente, dicho proyecto deberá obtener autorización del servicio del dominio público, hidráulico y calidad de agua de la Delegación Territorial en Almería, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y reunir el proyecto de ejecución todos los condicionantes del informe de dicho servicio, sin prejuicio de obtener otras autorizaciones o informes exigibles conforme a la normativa sectorial que sea de aplicación, como por ejemplo la Ley de Gestión Integral de la Calendidad Ambiental Andaluza. Se remitirá certificado de este acuerdo al servicio de carretera de la Delegación Territorial en Almería y al servicio de dominio público hidráulico y calidad de aguas de la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se notificará el acuerdo a las personas interesadas procediendo a la publicación del acuerdo en el Ovalentía Fiscal de la provincia de conformidad con la establecida en la Ley de Educación Urbanística de Andalucía. Isabel, tiene usted la palabra. No tenemos tampoco dudas. Lo único, pues, lo que pedimos es una nave de suministro agrícola. Se va a hacer en la zona donde ahora no hay mucho desarrollo. Está todo organizado. Y lo que queremos dejar en que coste en hasta, pues, esto del proyecto de ejecución. Como está pendiente de todos los informes sectoriales, que se tenga especial cuidado con el tema de vertidos, porque está cerca la Rambla, y con el tema de evacuación de agua de la nave, que a fin de cuentas es una nave de suministros, pero tendrá que tener su evacuación de lluvia y todo eso. Entonces, que se supervise bien. Ya sabemos que todo va a condicionar los informes sectoriales y que, bueno, tampoco un proyecto tan enorme que esto vaya a ser una nave. Pero, bueno, simplemente eso. Lo vimos en comisión. No hay ninguna referencia. Están todos los informes jurídicos y técnicos. Y vamos a votar que sí. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Tiene usted un portavoz del Partido Popular. Bueno, sí. Aquí lo que tratamos, pues, es una iniciativa privada que quiere, mediante el proyecto de actuación, pues, lo que es construir una nave de suministros agrícolas. Está claro que Berja, pues, ya tiene una superficie de invernadero bastante importante y, bueno, pues, un servicio más al agricultor. El proyecto de actuación, pues, ya se han tenido los informes orales, tanto de ramblas como de carreteras, como de planeamiento. Y, bueno, pues, es lo que procede. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, pues, pasamos entonces a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Por unanimidad. Se aprueba. SEÑOR PRESIDENTE. Pasamos al punto número nueve. Punto número nueve. Dictamen para aprobar la modificación del contrato de la concesión para la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del término municipal de Berja, limpieza viaria y transporte a planta de transferencia. Expediente C-1809. La Comisión Informativa de Personal, Servicios de Seguridad Ciudadana, Fiesta y Barrio, en sesión de fecha de 4 de diciembre de 2020, viceminol favorablemente que por el fin no se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar la expediente de modificación del contrato administrativo de gestión del servicio de recogida de residuos urbanos del término municipal de Berja, limpieza viaria y transporte a planta de transferencia, conforme se describen los antecedentes, por un importe de 61.298,64 euros anuales a lo que corresponde un IVA de 100.519,86 euros, lo que eleva el coste a un total de 67.428,50 euros. Se autoriza el gasto con cargo de la aplicación presupuestaria del servicio de presupuesto general y se notifica a URI por RAGASA, junto a terreno del contrato, la presente resolución, indicando que deberá proceder en el plazo máximo de día a día, a medida que reciba la notificación, a la ampliación de la garantía definitiva por un importe del 5% de la modificación y recibido, es decir, por un importe de 3.064,93 euros. Y una vez instituida la garantía, se deberá proceder a la aprobación de la municipalidad en el contrato de la aplicación máxima de 10 días hábiles. Se deberá titular al interesado con la indicación de las recursos que procede. Isabel, ¿tiene usted la palabra? Bueno, en este punto y en el que sigue, que es la revisión de precios del contrato, mi grupo se va a abstener. Lo vamos a hacer sin mucho debate, porque de lo que se trata es la empresa concesionaria va a proponernos que necesita cubrir la plaza de un trabajador que se ha jubilado. Se necesita contratar… Voy a resumirlo, pero usted hace las puntualizaciones que determine. Y también se necesita un nuevo camión para mejorar el servicio y tal. Preguntamos en la comisión, mis compañeros preguntaron, que no va a repercutir en nada en el recibo del contribuyente, cosa que se nos aseguró, con lo cual es importante matizarlo, porque no va a haber una subida de la basura ni de nada. Simplemente se trata de eso. Pero ya le digo, nosotros votamos no a la privatización de este servicio hace unos años. Votamos que no a una serie de concesiones y votamos que no al traspaso de los trabajadores, que eran municipales. Es decir, va en la línea que siempre votamos estos puntos. Entendemos que, si es necesario contratar a un nuevo trabajador, pues hay que incrementar el precio de la concesión, por así decirlo, que es el incremento que se pide de 67.428 euros. Y entendemos que, si hay que comprar un vehículo, pues que también se tiene que sacar de ahí. Pero nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque consideramos, pues, la línea que este servicio no debió privatizarse, deberíamos haber seguido prestándolo nosotros. Y ya está. Tiene usted la palabra. Bueno, sí, por aquí lo que se trata es mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Es cierto que un trabajador, un funcionario que estaba adscrito al servicio, pues se ha jubilado recientemente. Y entonces, pues, bueno, lo que se trata es de cubrir esa plaza. Y también lo que se pretende es la adquisición de un camión para recogida de enseres, que el tema de los enseres, pues, no es una cosa que esté recogida en el contrato, pero que es un servicio que nos están prestando. Y, de todas formas, el vehículo que se adquiere, una vez que la concesionaria deje de prestar el servicio, pues, el vehículo pasará a titularidad municipal, que seguiremos haciendo uso de él. ¿Va a ser uso de la esterción? Pues, a ver, yo sí quiero hacerle dos matizaciones. Aquí la modificación es algo claro, parpal y evidente. Nosotros, además, la basura, como bien ha dicho el portavoz, es un servicio en el que tenemos empeño también, en que la limpieza diaria, la recogida de residuos, el contrato de recogida de voluminosos y de mobiliarios y enseres, que no está contemplado ahora mismo en el contrato que se está haciendo. Esa es la modificación. La modificación es incorporar al contrato de raga la recogida de voluminosos, que contraten a una persona más, que no es una consecuencia. El que se haya jubilado un funcionario del servicio de limpieza no nos obliga a tener que contratar una persona más, pero entendemos que por el bien del servicio hay que hacerlo. Pues, por eso lo hacemos. O sea, que esa modificación del contrato en lo económico no nos afecta. Y luego, si queremos mejorar el servicio, como estamos diciendo, de calar ciudadanos, de recogida de voluminosos, pues necesitamos tener una maquinaria acorde. Estamos en un municipio agrícola y los agricultores perfectamente saben lo importante que es la maquinaria, de contar con unas buenas herramientas para poder llevar bien tu trabajo adelante. Eso va a…, creo y estoy convencido, y ese es el estudio que hemos hecho, de que va a mejorar sustancialmente el servicio de recogida de voluminosos, pero también es una reivindicación y también es una parte que hemos tenido muy en cuenta, vamos a mejorar las condiciones laborales de los empleados del servicio de recogida. Pues porque, entre otras cosas, ese camión viene dotado con una plataforma, ya no hay que subir arriba los cubos, con una plataforma elevadora, un camión que va a permitir ir a los sitios donde no se puede ir, se tienen que estar sacando prácticamente a mano los cubos de basura grandes. O sea, que en ese sentido creo que nos va a beneficiar por todas las partes. Como dice el portavoz, ese camión será de titularidad municipal. Pero usted intenta deslizar lo de las privatizaciones. Mire, ¿sabes? Y además creo que se lo he dicho alguna que otra vez. Si en este ayuntamiento se han privatizado cosas, ha sido el Partido Socialista. Y se lo digo con nombre y apellido. Mire, la guardería infantil, están privatizadas por el Partido Socialista. Le digo las porque en aquel momento había dos, una de bala negra, privatizada por el PSOE, y la de virja, privatizada por el PSOE. La limpieza viaria se ha privatizado por parte del PSOE, no por el Partido Popular, por el PSOE. Pero es que además estaba la limpieza de vías, como otra concesión aparte, también privatizada por el PSOE. Parques y jardines, privatizada por el PSOE. El servicio de agua de verja, privatizada por el PSOE. O sea, no se ponga usted las manos a la cabeza que es que de las privatizaciones usted no está muy de acuerdo, pues porque si alguien ha privatizado en este ayuntamiento, ha sido el Partido Socialista al que usted representa. Y vuelvo a insistir, y también le digo eso, las tasas no se va a tocar ninguna. Igual que antes le he hecho mención a nuestro programa electoral, también el primer punto que pone nuestro programa electoral es congelación de tasas y precios públicos. Y eso lo vamos a llevar a rajatabla. Y en estos momentos, en el momento en el que la economía no lo permita, nuestra intención es incluso bajarlo, no congelarlo en cuatro años, sino bajarlo. Bien, bien. Pasamos a la votación del punto. No me deja la réplica. Hacémoslo de un turno nada más. Al final renuncio y me he hecho usted en cara a todo. No, yo no. Solo quiero recordarle que yo no… Tenemos dos turnos de palabra. Me ha dicho que no he usado. Lo sé, lo sé. Pero bueno, digo usted. Hemos hecho un acuerdo pleno antes del pleno de que vamos a tener la deferencia del horario de… ¿Quién tiene usted el turno de palabra? Pues le agradezco que me dé el turno de palabra. Yo le recuerdo que seguimos con esos servicios privatizados. Es decir, usted sí que estaba aquí cuando se ha privatizado. Yo no estaba. El PSOE ha privatizado, pero yo no estaba. Cuando el PSOE privatizó a Acualia o cuando le dio la concesión de la jardinería a la misma empresa que sigue hoy y que es una empresa de verja o la guardería a una empresa que sigue siendo de verja y que lo estará haciendo bien cuando seguimos y sigue concurriendo y nosotros seguimos trabajando con ella. Es decir, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra intención de voto. La justifico en que a nosotros en su día yo sí me opuse a este momento y ahora no voy a votar que sí a algo. No vamos a votar porque ya lo hemos hablado. Algo que en un principio dijimos que no. Teníamos bastantes trabajadores. Teníamos los trabajadores cuando se jubilaba uno se cubría con un trabajador nuevo. Teníamos los equipos que tenemos ahora porque son las mismas personas, solo que los jóvenes han ido entrando, ¿no? Cuando se ha jubilado y tal. Pero tenemos las mismas personas. En la recogida del camión se han modernizado los contenedores después de mucho y de mucho revisar los contratos y de mucho quejarnos en este ayuntamiento del estado de los contenedores en los últimos cuatro o cinco años. Pero es que ustedes llevan ya el alumbrado público, el otro, el otro, el otro y no vamos a entrar en Tuma. Yo les recuerdo que mientras yo he estado aquí no he votado jamás que sí a una externalización o una privatización de un servicio. Jamás. Y mientras esté yo creo que no lo vamos a hacer ninguno de los que estamos en este grupo. Pero no se lo he hecho en cara. Es que les recuerdo que yo no voté la privatización de Aqualia, les recuerdo que yo no voté ninguna privatización. Y no me va a usted a comparar el contrato con la basura, que son más de 700.000, 800.000 euros anuales, con la privatización del servicio de jardines, que ya sabemos cómo están los jardineros de trabajo y cómo está todo. Entonces, ya está. Le agradezco que me haya dado el turno de palabra, porque además es que habíamos decidido no hacer dos por no enredarnos. Pero como no va a ser el Itumás y yo creo que usted y yo tenemos claro que no vamos a ir al Itumás, porque lo que tenemos claro es que hay que mejorar los servicios. Nosotros siempre le pedimos de mi grupo que este servicio se haga bien, que se barra. Y de hecho lo llevo en los ruegos, que se barra, que se atienda, que se limpie, porque estamos en una situación de extrema, de crisis, y tiene que estar todo impecable. Y entendemos que el trabajo que hace la gente, pues es un trabajo de agradecer, pero que a veces es deficiente, pues por lo que sea de la empresa, no lo sabemos. A veces han sido los contenedores, a veces han sido los camiones, a veces ha sido el papel ahora que no entra en los contenedores. Entonces, a veces son cosas puntuales y estamos aquí para solventarlo. Y ya está. Y yo creo que el Itumás, yo ya le digo, aquí yo no estaba. Usted, pues sabrá lo que hay. Isabel, mire, no quiero entrar en el Itumás, como usted bien dice. De hecho, creo que los plenos los estamos llevando como debe ser. ¿Bien? Perfecto. Ahora, si usted me lanza el guante, pues yo tengo que recogerlo. Usted habla de que usted está en contra de las privatizaciones. Usted no está en contra de las privatizaciones. Y yo no estoy en contra de las privatizaciones siempre que funcionen y sea beneficioso. Y no voy a dar ejemplos de por qué no, por qué sí, porque hemos hablado de lo que hemos hablado. Pero usted dice que yo no estaba en el Gobierno cuando se votó. Mire usted cuándo se privatizó el servicio de limpieza. ¿En qué mes? Ya no digo años, mes. Mire usted en qué número de candidaturas iba usted con ese Gobierno que privatizaba el servicio de agua. ¿Número dos? No, Isabel, se aprobó unos meses antes, se aprobó unos meses antes de ir a las mesas electorales. Y usted era el número dos de esa candidatura. O sea, si usted no está de acuerdo, yo creo que no estaría, si no estaba de acuerdo, no hubiera ido. Porque creo que sus compañeros le dirán en ese momento, oye, mira, que para que tenemos mejor situación ante las elecciones que nos vienen, vamos a privatizar el agua. Y nos van a dar un millón y medio de euros. Y dos meses antes, ese millón y medio lo vamos a destinar a pagar. Que es lo que se hizo. Usted era el número dos. A pagar. A pagar. Si le estoy hablando de meses. Estoy hablando de meses antes. O sea, usted no venga como que no tiene nada que ver, no sabe nada. Que usted, saber, lo sabía. Y no lo votó porque no podía. Porque le faltaron los meses esos. Pero, en fin, que, ¿sabes? Que yo no le estoy echándola en cara, ¿eh? Que yo le digo que si un servicio funciona, es eficiente y es bueno para los vecinos, no tenemos que tenerle miedo a esa figura de la colaboración privado-pública o público-privada. Pero es que usted lo pone como si fuera el ogro y muchas veces no. Hay ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista que tienen cuestiones privatizadas que yo no se lo digo para desmerecer a nadie ni para echarle en cara a nadie. Eran en el equipo de gobierno y tomaron esa decisión. Pero no se ponga usted de perfil. A cara descubierta se hizo y ya está. Oye, a lo mejor con el tiempo no hemos dado cuenta de que fue una cuestión buena, mala o regular. Pero fue su opción. La tomaron quien la tuvo que tomar y ya está. Por eso ahora estamos en otros momentos. Y yo le digo, le recuerdo cuando usted me dice, es que yo estoy en contra de las privatizaciones. No. No, no. No está en contra de las privatizaciones. Está en contra las privatizaciones que a usted le parece que, como las plantean otros, son las malas. Pero que no. Que no hay que tenerle miedo. De hecho, usted muy bien lo ha dicho. Guardería infantil sigue siendo las mismas empresas. Señal de que lo está haciendo bien. Parque y Jardines es la misma empresa. Señal de que lo está haciendo bien. Y así vamos. Así vamos. Pasamos a la votación. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿Voto a favor? Pues por mayoría se aprueba. Pasamos al punto número diez, que también es muy semejante. Vamos. Punto número diez. Dictamen para aprobar la revisión de precios del contrato de concesión de la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Berja. Limpieza viaria y transporte a plantas de transferencia. Expediente C barra 1809. Sí. La Comisión Informativa de Personal, Servicios, Seguridad Ciudadana, Fiestas y Barrios, en su sesión de fecha 4 de diciembre de 2020, dictaminó favorablemente que por el pleno se adoptara el siguiente acuerdo. Aprobar la revisión de precios del contrato adjudicado al Grupo Raga S.A. de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Berja. Limpieza viaria y transporte a plantas de transferencia, siendo el importe de la revisión dejada de percibir por el concesionario desde enero de 2014, fecha de la última revisión hasta noviembre de 2020, de 28.212,34 euros, a lo que le corresponde un IVA de 2.821,23, lo que hace un total de 31.033,57. Que el precio anual aplicable a enero de 2021, inclusive, resultante de la revisión de precios, asciende a 710.922,62, a lo que le corresponde un IVA de 71.092,26, lo que eleva el precio anual a 782.014,89 euros, IVA incluido. Que se notifique al interesado con la indicación de los recursos que procedan. ¿Y saber tiene usted la palabra? SEÑORA PRESIDENTA. Ya le adelanto. Estamos como antes en la revisión de los precios del contrato, desde enero de 2014, lo ha leído la secretaria, no hay nada que decir. Nosotros no vamos a abstener, por el mismo motivo que antes. Son 28.000 euros de incremento y ya está. Es la revisión desde hace seis años y no hay nada que decir. Lo que quede claro es que no va a haber ninguna repercusión incontribuyente ni nada. Ya está. SEÑOR PRESIDENTA. Tony, ¿para qué vamos al debate? Insisto en eso. No hay ninguna modificación de tasa. Esto es una cuestión que corresponde por ley. La empresa puede solicitarlo año a año el incremento del IPC. A todos se nos aplica en algo. Cuando acaba el año, pues el IPC de no sé qué, del butano, del gas, de la electricidad, bueno, pues las concesiones tienen también ese derecho. No lo han pedido desde el 2014 que tenía poder haberlo solicitado y lo están solicitando ahora. Pues regularizamos y ya está. No hay nada más. Pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Por mayoría se aprueba. Y ahora pasamos al punto número 11, que es asuntos de urgencia. ¿Vosotros tenéis alguna moción que presentar? ¿Sí? Pues lee. Nosotros tenemos otra. ¿De qué va? El tratamiento es la… Hemos dicho una cortita, pero lo que pedimos en el pleno, en la última vez, la moción para acordar la convocatoria de una segunda fase del plan de ayuda económica del comercio local. En la moción, con dos puntos, queríamos… Lo hablamos en el último pleno, que se habían propuesto ustedes revisar, pues para las personas que se han quedado fuera por lo que fuera de requisitos y tenemos una propuesta para corregir los requisitos que considerábamos que no habían dejado fuera gente sin tener que estar. Pues, a ver, la vamos a admitir, pero que te digo que ojalá no sea necesario tener que crearlo. Y el que se ha quedado fuera, pues son cuestiones de lo que establecen las bases. Pero, bueno, lee la parte positiva y la propuesta. La parte positiva es, antecedentes, desde el mes de marzo en que se declaró la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los comercios y negocios de veja han visto mermada su actividad a causa de las restricciones impuestas por las distintas Administraciones. Me refiero a restricciones horarias, ¿no? En este último mes de noviembre y en lo que va de diciembre, estas restricciones horarias, con cierre a las 18 horas, han provocado que no se puedan efectuar con normalidad las campañas donde el número de ventas es mayor, sobre todo la campaña de Navidad. Recientemente se han abonado las ayudas aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en la convocatoria que se hizo. Pero consideramos que los 70.000 euros invertidos son insuficientes, por lo que solicitamos una nueva convocatoria que amplíe esta cantidad. Por todo lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, pedimos la corrección de dos requisitos –y me paro aquí porque lo hemos hablado y deberíamos tenerlo en cuenta, si hay una próxima convocatoria– de la anterior convocatoria. El del domicilio del solicitante, porque provocó que gente con domicilio en municipios cercanos, pero que llevan en Berja más de 20 años, se quedara sin poder concurrir a las ayudas –y lo hablamos con su concejal de comercio–, el domicilio del solicitante, que no estuviese vinculado, y el otro, que era la superficie mínima de 50 metros cuadrados para igualar la puntuación entre los más pequeños y los más grandes. Nos consta que hubo personas de la plaza de Abastos que, cuando vieron los 50 de partida, porque se ponía de 50 metros cuadrados a 100, o sea, 99, y de 100 en adelante. Entonces, se daban un punto o dos puntos. Hubo gente que tenía superficie inferior y, por lo que sea, le llevó a error, no lo asesoraron bien y no pidieron ningún tipo de ayuda, a pesar de las bonificaciones. No lo sé. Nos han trasladado yo las modificaciones. Entonces, lo que pedimos esa corrección de esas dos cuestiones, de los dos requisitos de la anterior convocatoria y, segundo, la convocatoria, que se proceda a la convocatoria de un nuevo plan de ayuda económica para que puedan concurrir personas que no lo pudieron hacer en la convocatoria anterior, que quedaron excluidas por estos motivos que consideramos que no son acertados. Isabel, te comento. Vamos allá. Nosotros somos una Administración local. Nosotros no tenemos competencia en esas funciones. Nosotros podemos hacer, como hemos hecho, una ayuda y estábamos preparados para una segunda y, si fuese necesaria, una tercera también. Pero no podemos ser tampoco frívolos en el sentido de decir que si presenta una moción, venga, aprobamos y autorizamos. Eso tiene una tramitación, tiene un trámite. De hecho, muchos municipios, incluso fuera de la provincia, han querido saber cómo hemos elaborado las bases y cómo se ha hecho. Con respecto al requisito de si está empadronado o no está empadronado, las bases las hacemos con asesoramiento jurídico. Y se puede o no se puede, dependiendo… No es una voluntad. Nosotros no queremos excluir a una persona porque no viva en Berja. Pero te garantizo y me voy a informar de por qué ese requisito. Pero te garantizo que no se puede, que en principio no se puede. Sí. Estaba a domicilio personas jurídicas o… Y luego, con lo de los 50 metros, no es que se ponía a partir de 50 metros. Menos de cero a 50 metros un punto, de 50 metros a 100 los que fueran y de 100 en adelante otros tantos. No viene cero a 50. Entonces, nosotros, ya te digo que hemos hecho un esfuerzo y, si es necesario seguir haciéndolo, lo vamos a hacer. Entonces, no es que votemos en contra de la moción por decir que no, sino por decir, oye, si lo hemos hecho y hay esa misma necesidad, pues, si es necesario, lo volveremos a hacer. Ya está. Si es el compromiso que yo creo… Pero que no te quede la… Por eso te he dicho que la leas, pero que no… El hecho de no aprobarla es porque no es una cuestión de, venga, otro y otro y otro, porque sino que hay que valorarlo, mirarlo bien, asesorarnos jurídicamente si es posible, no es posible, cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. Y las bases están hechas después de darle muchísimas, muchísimas vueltas. Y, bueno, otros municipios también lo han hecho y han puesto otros requisitos, que a lo mejor también son en un momento discriminatorio, pero que nosotros… El espíritu de eso fue ayudarle a todo el mundo, porque no es porque tengan que cerrar a las seis, sino porque es que no podían abrir, es que no podían abrir sus negocios. Oye, y bueno, pues, dentro de una situación de dificultad, pues, el ayuntamiento creo que debemos de estar al lado en los buenos momentos, pero mucho más en los malos. Y por eso lo hicimos, por eso lo hicimos, ¿vale? O sea, no vamos a aprobarla. Porque necesitamos meditarlo, verlo y esperar el momento oportuno. Que cuando se ha llegado a las bases, ojalá no se tengan que hacer, si hay que hacer una nueva base, lógicamente se le dará una segunda vuelta. También a mí me ha dicho gente, pues, mil excusas, o mil excusas o mil cuestiones por lo que no lo han pedido. Hay algunos que me han dicho que es que sus asesorías le habían dicho también que es que luego le iba a repercutir en renta. Yo en esas particularidades no entro. El otro no lo ha pedido porque es que yo entendí que es que si tenía menos de cincuenta metros no tenía derecho. No, porque gente que tenía menos de cincuenta metros lo han pedido. Y lo ha pedido. Lo ha pedido ya, ya. Pues eso es. ¿Vale? Pues, Isabel, votamos en contra de la moción, no por el contenido, sino por el momento. ¿Parece? ¿Vale? Pues... María Luisa también va a dar lectura a una moción de urgencia que tenemos nosotros. Sí, leo un poquito el texto de qué va. Sí, sí, bueno, la moción, vamos, simplemente para instar al Gobierno sobre la modificación de la nueva ley educativa. Por la ley. Por la nueva ley educativa, la ley CELA. Votamos la inclusión. Votamos la inclusión. Voto a favor. Pues, lee la... Sí, bueno, en primer lugar, señoras gracias, alcalde. Nosotros del Grupo Municipal Popular siempre hemos dicho que mociones o propuestas que nos vengan de partido nos da un poco igual. Claro, aquí vamos a instar principalmente al Gobierno de la Nación. Pero en este caso es una situación que nos afecta muy de cerca a nuestro municipio, puesto que tenemos un centro de educación concertada. Un centro que está en funcionamiento desde principios del año 70, en el que tenemos 740 alumnos, 50 profesores, un personal docente y personal no docente de unas 20 personas, aparte de todo aquello que viene a coalición, porque, por ejemplo, en la empresa propia del transporte es una empresa local. Entonces, como es un hito que nos afecta principalmente a nuestro municipio, por eso vamos a presentar esta moción en la que nos oponemos por tres razones fundamentales. La primera es porque reduce la calidad en el sistema educativo. Permite pasar de curso sin un límite de suspensos, por lo tanto, desprecia el esfuerzo de los alumnos y el trabajo de los profesores. Un segundo punto que es una ley discriminatoria, que limita la posibilidad de estudiar en castellano en determinadas comunidades, eliminando el concepto de lengua vehicular. Y elimina el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos libremente al avanzar en la desaparición de los centros concertados y de los colegios de educación especial. Por lo tanto, debemos garantizar la libertad de elección de los padres. La educación concertada es una enseñanza pública, financiada por la Administración pública, es decir, financiada por el Estado. Y la educación especial lo que pretende con esta nueva ley es que desaparezca en diez años. Esta ley atenta, sí, en el derecho de las familias a elegir un centro para sus hijos, puesto que son ellos, esos padres los que mejor conocen a sus hijos. Y el tercero, que es una ley que está aprobada sin consenso ni diálogo, una ley que no se ha escuchado principalmente a los más afectados que es la comunidad educativa. Simplemente el Gobierno ha instado esta ley, la ha impuesto a nivel autoritario. Por lo tanto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Berja presenta esta siguiente propuesta para acuerdo, que es instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa. Respetar y cumplir el artículo 27 de la Constitución española, en el que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y de las lenguas cooficiales no sea una fuente de discriminación en el ejercicio del derecho de la educación. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada. Respetar a los cuerpos nacionales del profesorado. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y la vertebración del sistema educativo y garantice la igualdad de oportunidades. Avanzar hacia la modernización y la transformación del sistema educativo. Apoyar, por tanto, el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la Long Loe, que garantiza que no se vulneran los derechos recogidos en nuestra Carta Magna, como es la libertad de elección o el derecho a recibir la educación en castellano, lengua oficial de España, según nos marca el artículo 3 de la Constitución. Y dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavozes de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Isabel, tiene usted la palabra. Vamos a ir bien de tiempo. Bueno, miren ustedes, yo sabía que hoy esta moción venía y, cuando he visto a su concejal aquí, digo, hoy María Luisa viene al pleno, hoy tenemos ley CELA. Miren ustedes, primero, no podemos apoyar esta moción, no por lo que usted ha dicho antes de la del comercio local, que sí que nos tocaba de lleno. Esta es una moción que su concejal lo ha dicho. Administración local, no tenemos competencias, sí tenemos competencias, pero esto es una ley supramunicipal. Con lo cual, ella ha dicho que, bueno, la traía por la importancia. Yo también he traído las cosas por la importancia que tiene para la gente que vive en Berja. Mire usted, para explicar por qué no vamos a apoyar su moción, le vamos a decir, es la moción que ha mandado el Partido Popular a todos los ayuntamientos. Es una moción genérica y ya hemos hablado de no traer mociones genéricas, qué tal, en su partido y en el mío. Yo, de hecho, en los últimos tiempos no lo hacemos. Mire usted, no la vamos a apoyar porque el texto de la moción está lleno de incongruencias, está lleno de verdades a medias. Mire usted, vamos a empezar por una cosa rápida. Aquí tenemos un centro de educación concertada, todos sabemos dónde está, que tiene, efectivamente, un montón de alumnos que vienen de otros municipios y de nuestro municipio y más de 50 trabajadores entre los profesores y el personal ahora. La ley CELA no elimina la educación concertada. La educación concertada va a seguir existiendo siempre, porque donde se necesitan plazas escolares y no se construyen centros. Por problemas de espacio se construyen concertados, como pasa con el centro de Almería o el centro de las grandes ciudades o Sevilla Capital o Granada Capital, que está llena de colegios concertados, porque se necesitan esas plazas escolares. Esa premisa no es cierta, no se va contra la concertada. La ley CELA es una ley de equidad y de igualdad. Es una ley que deroga la anterior ley de BER, que sí que no tenía el consenso de la educación ni de la pública de ninguna, porque el ministro BER se cubrió de gloria antes de irse a París, después de dejar el ministerio. Es una ley que nace para quedarse, porque yo no estoy viendo manifestaciones en la calle más que de voz, que está a tope con la campaña del castellano. Están en Madrid y están en todos los sitios manifestándose, utilizando a los niños, porque están utilizando a los niños para hacer la campaña, poniéndole cartelitos y lo ven ustedes en redes, no me lo estoy inventando, utilizando a niños de colegio. Serán concertados, no sé cómo serán, pero están utilizando a los niños para hacer campaña, cuando aquí, en una manifestación contra la ley BER en su momento, si salimos los docentes o los sindicalistas o quien fuera, fuimos personas mayores de 18 años que protestábamos contra una ley que nos parecía que rompía la equidad. Pero es que, es más, el tema de la concertada no se va a ir, porque fíjese usted que aquí, en el pacto de Andalucía, con quien tiene ustedes el pacto con Ciudadanos y con vos, en el pacto de Andalucía, su presidente, que es el presidente de Andalucía y es de su partido, pues tiene ahí un consejero de educación que hay en Broda, que es el dueño de todas las academias medas de Andalucía. Las academias medas, por si ustedes no lo saben, son academias privadas, donde se estudian ciclos formativos cuando no se encuentra plazas o no se sacan notas en la pública. Entonces, eso de que vamos a acabar con la concertada me da a mí que va a ser que no, porque esas plazas escolares se tienen que respetar. Lo segundo, que reduce la calidad porque se aprueba con más asignaturas. No. Se hace un estudio, ahora mismo se promociona en la ESO con dos asignaturas suspensas. Usted lo sabe lo mismo que yo, porque es profesora, lo mismo que yo. Se promociona con dos asignaturas suspensas en cuarto de ESO y esa es la que se va a intentar mantener. Se promociona con otros requisitos que a usted le sonarán competencias, criterios. Es decir, el sistema educativo se moderniza y los niños no son solo una nota, son muchísimo más que una nota. De hecho, ahora que estamos inmersos en evaluaciones, le voy a explicar yo a usted lo que son las notas y lo que son los niños. De manera que la cualidad, la calidad, la cualidad, no la cantidad. Eso sería la otra premisa. ¿Limita el concepto de lengua vehicular? Falso. La Constitución recoge que el castellano en todos los territorios existe como lengua y no se anula en ningún momento. Simplemente, en cuanto a esa ley educativa que usted dice, se matiza, conforme a Constitución, el artículo referido a lengua vehicular. No se suprime el castellano y menos, se lo digo yo, que soy profesora de castellano y lo llevo siendo desde hace casi treinta años. Yo no voy a desaparecer, ni el castellano va a desaparecer, ni en Barcelona, ni en el País Vasco, ni en Vigo. Con lo cual, no es cierto que va a desaparecer. Se ha matizado lo de vehicular y se ha matizado porque la ley anterior no lo matizaba. Y la Constitución nos protege a todos y reconoce la identidad lingüística de nuestro país con cuatro idiomas oficiales, aunque el español es el de todos los españoles y ahí estoy yo. Cuatro lenguas oficiales que nos enriquecen culturalmente, no nos dividen como españoles. Siempre nos enriquece, no nos divide. La libre elección de las familias está garantizada. Lo que usted se refiere ahora, con lo que ha leído, es la libre elección de las familias de yo elijo un centro concertado y me lo pago usted con dinero público. No, eso no es la libre elección de las familias. La libre elección de las familias es quedarse en el centro más cercano a su domicilio dentro de un sistema que le permita. Lo que no vamos a hacer es favorecer en los centros privados en detrimento de los públicos y cargarnos la pública, que es la de todos. Es una ley que la que usted dice que no se ha consensuado con la comunidad educativa, y se lo repito, yo no veo las manifestaciones de docentes ni veo manifestaciones de docentes de la pública, de hecho yo no está en ninguna manifestación en los últimos meses, en contra del Gobierno Celá. Es una ley que se ha convertido en un arma arrojadiza y que no deberíamos ni traer a este pleno, porque bastantes temas tenemos. Los temas que tenemos en Bergen Educación, apoyar el recurso de inconstitucionalidad, si ustedes lo ganan, haya ustedes, si el constitucional le da la razón, el recorrido que tenga. Apoyar esta moción es apoyar la discriminación, la falta de igualdad y desfavorecer a la gente y a la igualdad de la sociedad. Es decir, por ejemplo, que no apoyamos la religión, que yo sepa la religión no desaparece de los centros educativos. Los niños van a dejar de tener nota en religión, que quiero que quede claro, porque ahora mismo no tienen nota en alternativa a los que dan otras religiones, no tienen ninguna nota, y sin embargo los niños que dan religión católica sí que tienen una nota para ir a selectividad. Y eso es discriminatorio. Si no hay valoración de otras religiones ni de alternativas, ¿por qué va a haber valoración de la religión católica o cristiana? Como ustedes le llaman. Pero yo digo, cristianos ortodosos, cristianos, todos los matices que queramos darles, simplemente se elimina un requisito de nota que no es igualitario y que no es equitativo, porque si un niño tiene otra religión no lleva nota y si le tiene la religión católica, pues si la lleva. Entonces, se pretende eso, no se pretende quitar la religión de la escuela. Entonces, yo no quiero discutir, simplemente yo le digo que la van a aprobar porque tienen la mayoría, yo no voy a argumentar nada más porque sé dónde están nuestras razones, dónde están las suyas y esto es un arma arrojadiza contra una ley que ustedes auguran que tal. Yo les digo, es una ley que se ha hecho con el sentido que se tenía que hacer, se carga la ley BER, que sí que teníamos en la ley BER un montón de cuestiones y tal, y se mantiene un sistema público garantista de igualdad de los millones de españoles que estamos en eso, en el sistema educativo. Yo, la verdad es que en tema de educación haríamos aquí tesis doctorales, pero vamos a respetar a la gente que se tiene que ir a su casa a las diez, a los negocios que no han podido abrir a partir de las seis y, por respeto, voy a callarme, pero que sepa usted que todo lo que contienen esos folios que nos ha leído es discutible y cuanto menos cuestionable y, por lo tanto, ni me parece apropiado ni me parece oportuno. Lo que me parece apropiado es pelear por la escolarización de BER, pelear por las unidades de BER y pelear porque BER tenga la educación pública y concertada mejor posible por nuestros niños. Y que esté tranquilo el tema del transporte en BER, que esté tranquilo el tema de las plazas, de los comedores, que estén tranquilos porque este sistema es el que hay que mantener. Y hay que cuidar porque es la pública y es la de la mayoría y es la de todos. Y se lo digo yo que soy una trabajadora de la enseñanza pública. Usted no sé, pero yo sé. Sí, si somos todos defensores de la enseñanza pública y le recuerdo que la concertada es enseñanza pública, se lo vuelvo a decir. Y lo del pacto de la educación en Andalucía que tenemos el Partido Popular y Ciudadanos, efectivamente, al cual el PSOE no se unió ni a aprobar esos presupuestos, porque los presupuestos más altos en educación que la Junta de Andalucía ha ofertado. Es más de mil millones de euros este año para educación. Aumentamos y aseguramos, porque las competencias en educación siguen traspasadas en las comunidades autónomas, vamos a consolidar los 109.000 puestos de trabajo de profesorado, un total de 130.000, incluido la concertada. Los 24 millones que se aumentan en la concertada. Bueno, puedo decir, pero lo que a mí me preocupa, y a mí de verdad aquí vengo a defender, es nuestro centro de educación concertada que tenemos en el municipio. Y, efectivamente, la educación es pública y creemos que esto ha sido un mayor ataque que se ha dado a la democracia. Lo que me habla usted de la lengua vehicular, claro, existen cuatro lenguas oficiales, evidentemente, pero lo que esta ley pretende es que si, por motivos de trabajo, un alumno de aquí de Verge, si tiene que trasladar a Barcelona a trabajar, ese niño en las clases, como lengua principal en su aula será el catalán. Bueno, todo es muy limitado. En fin, que esta ley lo que tenemos claro es que ataca los tres pilares fundamentales, que es la educación. Al alumnado, con titular, con suspenso. A las familias, en el que les coarta la libertad de elección de centro, porque se valora la residencia o donde estén empadronados. Y a los docentes, porque ahora los inspectores educativos serán elegidos por el político de turno. Y yo creo que, alcalde, recuerdo que en cuarenta años solamente salió para adelante una ley educativa. Y en esos cuatro años se redujo el diez por ciento el asentismo y el fracaso escolar. Y fue una ley que aprobó el Partido Popular. Nada más, alcalde. Bueno, por terminar, por terminar. Pero es que hay cosas y, ¿sabes qué? De verdad, me cuesta una barbaridad. Es que usted parte de unas premisas que las da por ciertas. Usted dice, es que como no hay manifestaciones de profesorado ni de nadie, pues la ley no es mala. Son cuatro que utilizan a los niños. No lo utilizarán. Serán familias que salen a decir no. Y me parece que tienen todos los derechos del mundo. Pero, ¿sabes? En su casa, cada uno puede hacerlo. Lo que está feo es sacarlos de los colegios. Que también ha ocurrido. Pero bueno, voy a amar. Pero es que le digo eso porque es que parece que estamos en el país donde la verdad la gente es reivindicativa cuando cree que sus derechos se están pisoteando o no están bien representados por los políticos que están tomando las decisiones. Y lo tenemos muy fresquito y muy reciente. Hemos estado en una pandemia que han estado muriendo miles de personas a diario, donde han estado los sanitarios con bolsas de basura, que le hemos mandado a nosotros las batas. ¿Usted ha visto las huargas de UGT? La está viendo ahora, que ahora sí. ¿Por qué? Porque antes gobernaba el Partido Socialista, en el Gobierno Central. ¿Y quién le va a pegar a papas? Ni una palabra. Era el momento de salir a manifestarse. Salía alguien a manifestarse. Nadie. Nadie. Eso hubiera ocurrido con un Gobierno del Partido Popular y otro gallo no hubiera cantado. ¿Por qué salen ahora? ¿Y en qué comunidades salen ahora los sanitarios? Por decir algo, ¿eh? Y no tengo nada en contra de ellos. Me refiero a los que sí se ponen delante de la Cámara de Televisión. ¿Salen los sindicatos a decir algo ahora del montón de parás que estamos teniendo? ¿Defienden los sindicatos de verdad, los trabajadores, que están perdiendo su trabajo y no tienen un duro que llevar a su casa? ¿Dónde están esas manifestaciones? ¿Dónde están esas huargas? Y en la ley de educación usted dice que es que, como no se manifiesta nadie, pues será que es señal de que no es tan mala. Mire usted, yo personalmente pienso que hay una serie de pilares fundamentales que jamás deberían de haber sido cedidas a las comunidades autónomas, que deberían de estar en manos del Gobierno central. Gobierne quien gobierne. Y la ley educativa nadie puede decir nada, porque es una vergüenza para este país, que llevemos en más de cuarenta años siete u ocho leyes. Cada vez que hay un cambio de gobierno, una ley nueva. Ninguna es buena, porque ninguna está consensuada. Ni la de BER, ni la CELA, ni la de nadie. Vamos al Congreso, no. Es que aquí hay un centro de educación que lleva prestando un servicio desde los años setenta. Y a nosotros eso sí nos tiene que darles. Por eso estamos aquí diciendo esto que estamos diciendo. Porque en Berja hay un centro concertado que está en riesgo. Antes usted no ha votado el cambio de uso de la parcela agrícola por qué va a pasar. Pero usted sí permite que usted ve mal que se diga que no estamos de acuerdo con la ley CELA, que sí que afecta directamente. No le afecta. Y nosotros lo que podemos decir, mire usted, con mi voto no y con mi opinión tampoco. Precisamente porque en nuestro municipio tenemos eso. Y hay una parte fundamental que no la ha tratado. Una que sí que es verdad que es fundamental. Y ya con eso nada más me parece que la ley es pésima. Y es la educación especial. Es cierto, no es cierto. No es cierto, Isabel. No es cierto. No es cierto que se suprime. Eso. No se suspende. No se suspende. No se suspende. Se va a tratar a esas personas que necesitan una enseñanza especializada. No, no, no. Los van a meter en la esquina. No, no, no. Bueno, pues ojalá sea que no. Aulas específicas. Se llaman aulas y aquí en Berja hay muchas aulas específicas. Ojalá, ojalá, ojalá sea que no. Pero yo he visto, he leído y he estado viendo y he visto a esos padres manifestarse y poner el grito en el cielo diciendo, no exigiendo, pidiendo, por favor. No es cierto. Y la ley de la educación especial debería ser algo que tenía que haber un consenso. Y lo que he dicho anteriormente, educación, debería haber un consenso nacional. Seguridad, debería haber un consenso, un consenso de justicia, solidaridad entre territorios. Pues todos esos pilares que le estoy diciendo, y vuelvo a decirle que no me parece que sea el sitio, pero lo tengo que decir. Me parece que todos esos pilares que estoy diciendo de igualdad, solidaridad, justicia, educación, todos esos pilares hoy están en entredicho. Y nada, votamos la moción. Votamos la… ¿Voto en contra de la moción? ¿Voto a favor? Se aprueba. Pasamos al punto número 12. Ruego y pregunta. Venga, a ver si en cinco minutos consigo… Vamos a ver, lo ruego. Lo de los contenedores de papel, de nuevo ruego. Ahora ya en sitios concretos, en la calle Pago, ahí abajo, debajo de la balsa de Pago, en la esquina aquella de la calle Pago con… Ya cuando va a… hacia la fuente y la zona de casas que está de la fuente, antes de donde empieza la ruta saludable. Esas casas de ahí abajo, ¿no? La calle que… Sí, bueno, ponen en torno. Por ahí abajo, porque tienen que desplazarse a la fuente Toro arriba y hay gente mayor que tiene caja y tiene cosas. Allá abajo sería necesario. Y luego, en los cerrillos… No, me parece correcto. Porque, claro, tenemos lo de la herilla y toda aquella zona que allí es que no cabe. Entonces, darle una pensada, colocarlo uno cerca de la tienda y cerca del bar y de todo aquello, porque allí también tienen que desplazarse lejísimos. Entonces, vamos a ubicarlo en esas dos zonas concretas. Habría alguna más, pero bueno. Lo de la limpieza de barrios, como ruego. Ya sé que su concejal, que Cecilia, dijo que íbamos, que íbamos, pero de verdad, con el tema de ahora otoño, la lluvia, las hojas de los arboleitas, pues está la cosa deficiente. Entonces, yo vuelvo a recordar. Las vecinas del humilladero, cada vez que paso andando y salgo alguna tarde a caminar, la zona del humilladero arriba y la zona del paseo, ¿vale? Porque las hojas del paseo, los contenedores, las papelerías, todo eso está a veces regular, ¿vale? Entonces, hay. La fuente del oro. Un tema de luces de las farolas. No sé si se han arreglado, pero la fuente del oro o es un acto vandálico o con la sobretensión que hubo cuando la tormenta, no funcionan bien las luces de la fuente, las que se puso el ayuntamiento, las luces. Entonces, que se revisen las luces de la fuente del oro, porque yo creo que fue sobrecarga del sistema con la tormenta o lo que sea, que se fundieron y se fue la luz y yo creo que algunas se han ido. Luego, tenemos en la Ramblilla del Pollo y en el Cortijo de los Callejones, Ramblilla del Pollo y Cortijo de los Callejones, tenemos que no hay farolas, no hay suficiente iluminación. Hay gente que va caminando por la tarde-noche, los que vienen de la Ramblilla del Pollo. Entonces, revisar el cortijo de los Callejones y la Ramblilla del Pollo a ver si se puede poner una o dos farolas, porque no es muy seguro, sobre todo porque vienen viandantes y los coches no los ven hasta que no tienen las luces enfrente. De la vía saludable, de la curva esta que hablábamos en riego, lo llevamos como ruego, no hemos dado cuenta que el volardo que se pone en el lateral, cuando es tipo acera, que está en vertical, los coches lo respetan, pero el que está plano, en perpendicular, los coches se suben. O sea, hay marcas, hay marcas. Entonces, sí que deberíamos tener cuidado, y supongo yo que el concejal lo ha tenido en cuenta, que la vía saludable, la parte más peligrosa tenga el volardo en vertical, porque sí que es cierto que si pega un camión o se pega un coche y se sube un poco a la… están las marcas, están las marcas allí. Y luego, del color puede parecer que yo quiero meterme con ustedes, pero no es verdad, el color no es el más acertado. Sé que nos explicaron que era el antideslizante, antino sé qué, pero claro, el impacto visual de ese color es un poco… yo que sé, a mí me recuerda una cosa que dice, parece un canal náutico en vez de una vía saludable, pero bueno, parece agua, que lo decía, eso lo dice siempre Rafael Alor, dice, cuando yo iba y vaya al agua por ahí, verás tú. Entonces, lo del color, vamos a ver si yo creo que la gente se queda más mirando el color que la acera. Un verde oscurito así, tipo este del salón de pleno, un rojo oscuro de esos de pistas letimas, ya sé que no, pero tampoco es un ruego muy… es simplemente el impacto hasta abajo va a ser un impacto interesante, cuanto menos, ¿no? Va a ser la vía más azul de la vía láctea, ¿no? Va a ser la vía más azul de la provincia. Y luego, en las cuestas del Cerro San Roque, yo sé que han estado, que han estado viendo, que hemos hablado de las cuestas del Cerro San Roque, pero otra vez tenemos invierno, otra vez tenemos periodos complicadillos, y hay algunas zonas del Cerro San Roque que están arriba, que están más complicadas. Entonces, que se dé un repaso de algunas de las que más necesiten reparación. Entiendo que de los 50.000 euros que hemos liberado así, que vimos la modificación presupuestaria, pues alguno irá al barrio del Cerro San Roque y, si no, pues que se vea, porque las personas mayores que vienen de arriba, pues vienen complicadas. Y esos son los ruegos, no se me va ninguno. Bueno, en todo lo que son peticiones de alumbrado y todo eso, excepto el de la rambrilla del proyecto, que habrá que hablar con la empresa, porque eso ya es de más envergadura, hay que ponerlo todo. Es el inicio de los depósitos, como sabes, que a lo mejor son dos farolas a X metros, ¿no? Es que hay un tramo que está totalmente oscura, ¿no? Y hay coches que circulan por ahí y, entonces, pues si va gente andando ahora a las 7 de la tarde, no se ven. Que no estoy hablando de las 11 de la noche, que es que ahora va la gente a las 7, a las 8 de la tarde. Y ahora, con respecto a lo del azul, verde… Sí. ¿Sabes? A cualquiera uno le puede parecer bien, mal o regular. Mira, acabo de hacer una búsqueda de carriles bici o carriles saludables. Mira. Sí. Otro azul. Sí. ¿Sabes dónde está eso? ¿Dónde? En Londres. ¿En serio? Mira, aquí lo pongo. Pues nada, ya somos ingleses. No, que habrá más. Ahora, yo te voy a preguntar, te voy a decir el argumento de por qué se ha puesto azul. Sí. No tiene más allá que lo siguiente. ¿De qué color se pinta? Se puede pintar verde, se puede pintar rojo, naranja, azul, amarillo… Un color que se integre. El criterio que se ha hecho es decir, oye, eso hay que tener un mantenimiento y, como se va a hacer en fase, pues lo propio es que sea todo igual, ¿no? Sí. El azul que tiene, el azul que se utiliza en las paradas de discapacitados. Es el mismo, el que tiene en la plaza, que tiene aquí, que tiene en los discapacitados en Almería, lo tiene en Londres y lo tiene en todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque es un color que cuando lo pidas lo vas a tener. Tú pides un verde precioso y dentro de diez años, cinco años, tres años, dos años, pues tendrás que ir en busca de ese verde precioso, que a saber dónde está. Ese azul lo vas a encontrar siempre y en todos los sitios. Pues nada, menos más que azul. Menos más que azul y no es rosa. No tiene más interés que ese, no tiene más razón de ser que ese, ninguno más. Bueno. Y algunas preguntas. Pregunta rápida. La tasa de ocupación de espacio público, las terrazas de los bares, dijimos que durante la pandemia se iba a eximir y tal. ¿Seguimos manteniéndolo hasta final de año o cómo? Lo que hemos hecho, hemos decidido, lo que se decidió en su momento fue no cobrar la tasa en el ejercicio del 20. ¿Qué ocurre? Pues que había gente que lo había pagado, gente que había pagado la mitad y gente que no había pagado nada. Entonces, bueno, pues ahora con respecto al ejercicio 2021, pues tendremos que tomar decisiones. Si el que lo pagó, pues tendremos que intentar por lo menos beneficiarlo en ese sentido. Y si se decide no pasar el cobro ninguno, pues seguiremos pendientes con eso. Vale. Y la última pregunta. Del dinero que se trae desde el Gobierno central, que son fondos europeos, que son fondos de todos los europeos, los 27.000 millones estos que se han aprobado. Diputación tiene, todas las diputaciones andaluzas tienen en cuenta consultar con los ayuntamientos los proyectos. Entonces, es una pregunta, ruego. ¿Van ustedes a consensuar los proyectos para Berja? ¿Vamos a intentar pedir cosas que sean necesarias? Y no, es pregunta, ruego. Ya le digo que nosotros, a mí y a mi equipo, nos gusta el diálogo. Nos gusta que todo el mundo esté consensuado. Te lo he dicho con el punto limpio. Y yo, mano tendida. Vale. Ahora, que sepas que de momento no sabemos nada, ni qué disponemos, ni qué no disponemos, si se habla. Pero a mí me hubiera gustado mucho más que se hablara directamente con los ayuntamientos. Sí. ¿Se ha tomado otra decisión? Respeto. Ya está, nada. Nada que decir. Yo lo hubiera hecho de otra manera. Pero bueno… Hay que hablarlo con los ayuntamientos, pues ellos son los que saben que sean… Que tenemos que sentarnos y dar una pensada sin problema, ¿sabes? ¿Vale? Yo ya he acabado. A mí me parece que aquí estamos todos para representar a los vecinos y todos tenemos el interés de hacer lo mejor posible. Y escuchar y que todos opinamos me parece bien. ¿Vale? Pues levantamos la sesión. Bueno, a la… Gracias. 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 Gracias.